en esta emisión de la finca de hoy la mortalidad en truchas por causa de virus bacterias y hongos representa un factor de gran preocupación para los piscicultores hoy compartiremos algunas estrategias para evitar que esto suceda si las vacas de suato ganadero presentan problemas para quedar preñadas luego de dos o más intentos por medio de inseminación artificial o monta natural puede que estén presentando una afectación llamada síndrome de celos repetidos emplear métodos orgánicos para controlar las plagas en la agricultura en lugar de usar sustancias químicas agresivas equivale a un entorno más sano ese agricultor encontró una alternativa para el cultivo de papa le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de la finca de hoy y con los buenos días les saludamos en esta mañana a usted amigo televidente les damos la bienvenida a este contenido agropecuario aquí en la finca de hoy que vamos a iniciar en el municipio de Silvia en el departamento de Cauca hasta allí llegó nuestro equipo periodístico para conocer a Liliana Mera la protagonista del siguiente informe y es que ella hace algunas semanas atrás tuvo digamos una situación difícil cerca del 70% de las truchas que tenía dentro de su actividad murieron a partir de ese momento decidió implementar algunas estrategias para evitar la mortalidad en los peces y usted las conocerá aquí en la finca de hoy en la producción de truchas se debe tener en cuenta algunos factores como el manejo del agua, el suplemento alimenticio la prevención de enfermedades y manejo de las instalaciones o equipos utilizados en las prácticas acuícolas esto con el fin de disminuir la mortalidad que se puede presentar en los animales lo que nos afectó a nosotros fue unas mortalidades masivas que tuvimos en alevinaje eso nos llevó a tener mortalidades del 50% o hasta el 70% de mortalidades en el cultivo en la parte de alevinaje y realmente perdimos mucho capital durante unos 8 meses donde tuvimos que parar la producción y no solamente fue aquí, fue en varias partes del municipio e inclusive en otros municipios entonces eso nos llevó a empezar a implementar otras formas de manejo en el cultivo de la trucha Nuestra entrevistada nos explica que un factor importante para prevenir la mortalidad en el cultivo de trucha está relacionado con el estado químico, biológico y físico del agua la temperatura del estanque debe oxilar entre 12 y 21 grados centígrados para que el crecimiento de los animales pueda evolucionar sin mayores complicaciones Nosotros acá manejamos unas densidades por biomasa, por kilos por biomasa, por metro cúbico entonces manejamos en etapas, dependiendo de la calidad del agua que tenemos manejamos densidades de 15 kilos por metro cúbico, 18 o 20 kilos por metro cúbico así manejamos nuestras densidades acá en la zona entonces una fue pues empezar a reducir esas densidades porque estábamos como dobladas la queríamos estar como dobladas entonces bajamos esas densidades empezamos a implementar registros Se deben implementar prácticas de limpieza y desinfección acuícola verificando que los residuos de los animales o alimento no consumido sea retirado del agua por otro lado hay que instalar un sitio de cuarentena donde se tendrá los alevinos que continuarán con el proceso Pues empezamos a tener unas capacitaciones con apoyo a algunas entidades, los productores donde ya empezamos a implementar programas de limpieza y desinfección dentro de los estanques, empezar a llevar registros de desinfectantes cómo aplicarlos, cómo la forma de lavar los estanques de darle un tiempo de cuarentena todo eso, que no lo hacíamos acá la mayoría de productores no lo hacíamos entonces eso nos ayudó mucho a empezar a controlar algo de las enfermedades que se nos estaban presentando Algunos piscicultores realizan la aplicación de sal marina en altas cantidades ya que esta contiene cloruro de sodio que controla y erradica parásitos a través de las branquias además de ayudar en la piel de las truchas esto contribuye como uso preventivo para evadir la utilización de medicamentos preventivos asimismo de evitar enfermedades como la necrosis pancreática infecciosa NPI la septicemia hemorrágica viral SHV y la necrosis hematopéyica infecciosa NHI Nosotros aquí en la granja manejamos cada ocho días baños preventivos, cada ocho días por dos o tres días dependiendo de cómo se comporte el río también pues a veces está lloviendo mucho entonces a veces lo hacemos tres veces por semana o si no, si la mortalidad está muy bajita lo hacemos un día en la semana pero siempre lo hacemos hasta llegar a 20 gramos que el animal llegue a 20 gramos de ahí para allá ya hacemos uno o dos baños en el mes ya para cuando el animal está más grande El muestreo es una práctica en la que se verifica el peso de cada pez de acuerdo a los resultados se podrá determinar las raciones de alimento que se deben suministrar diariamente y evitar que haya insuficiencia o exceso en el concentrado Nosotros acá hacemos muestreos es decir pesar los animales para mirar cómo es su crecimiento lo hacemos cada ocho días cada ocho días incrementamos pues la cantidad de alimentos porque igual van creciendo y va aumentando su consumo esas tasas se ajustan cada ocho días trabajamos con el alimento comercial en este momento entonces eso hace que nos demos cuenta si el animal aprovecha o no ese alimento que es consumido y mirar si tiene unas buenas conversiones en cada etapa lo analizamos cada ocho días o cada mes se está analizando esa información Finalmente los piscicultores deberán verificar diariamente los canales de alimentación la toma del agua y otros equipos que se utilicen en la producción con el fin de detectar cualquier falla que se presente en estos medios y lograr controlar la mortalidad y la prevención de enfermedades capote capa superior del suelo muy fértil ya que está formada por la descomposición de materias orgánicas Diccionario Agropecuario Cuando dentro de su hato ganadero encuentre una o más vacas que luego de un proceso de monta natural o de inseminación artificial los animales no logran quedar preñados lo mejor es consultar a un médico veterinario siempre los profesionales deberán analizar, buscar, tener una observación permanente del ejemplar para poder al final determinar cuál es el origen de esta situación En ocasiones a esta patología se le conoce como síndrome de celos enrepetidos y aquí en la finca de hoy les contamos de qué se trata En ganadería bovina, tanto de carne como de leche el estado reproductivo de los animales juega un papel importante en lo que tiene que ver con la rentabilidad y productividad de la explotación pues en la medida que haya un crecimiento permanente en la población de lato así mismo será el movimiento financiero del negocio sin embargo en ocasiones pueden presentarse algunos problemas que afectan directamente la reproducción de los semovientes Hoy hablaremos del síndrome de vaca repetidora o también conocido como síndrome de celos repetido Cuando un animal entra en celo, recibe una inseminación artificial o es montado de forma natural por el toro lo ideal es que no muestre dentro de sus nueve meses ningún síntoma parecido otra vez al celo Cuando a los 20 días normalmente o a los 40 vemos otra vez el celo, se tiende que esta vaca ya tiene problemas y se llama síndrome de vaca repetidora Para determinar si alguna vaca de lato posee este problema reproductivo el ganadero debe detectar tres señales claras en el animal Uno, la vaca debió haber tenido por lo menos un parto previo esto ayudará a descartar una posible infertilidad por genética Dos, el animal debió haber sido inseminado o montado por lo menos tres veces sin presentar signos de preñez Tres, la hembra no debe presentar problemas clínicos visibles Hay que empezar a, primero que todo a consultar un veterinario o un zootecnista y empezar a mirar ya en términos de palpación si su ciclaje está bien porque puede ser vacas que normalmente presenten un celo pero hormonalmente por dentro no está haciendo nada Una vaca productiva ofrece una cría por año generalmente Esto se logra detectando a tiempo el celo de la hembra para llevar a cabo la inseminación o monta Si el procedimiento resulta exitoso la gestación de la misma tiene una duración de nueve meses Posterior al parto el animal deberá descansar durante tres meses en los que el productor deberá observar señales de celo cada 21 días Transcurridos los tres meses la hembra debe ser preñada para así iniciar otro ciclo productivo Lo ideal de una vaca es que pare hoy y en tres meses yo la pueda inseminar o reciba una monta natural Preferiblemente, ojalá dentro de lo posible que esta vaca en los tres meses ya haya tenido algunos dos celos porque cuando el animal entra en celo todo su estado corporal limpia y todos los folículos pequeños que vienen tienden a ser mucho más grandes Eso quiere decir que si ya estuvo en uno o dos y este es el tercer celo podría decir que este es el celo más efectivo Este síndrome se puede generar por diversos factores En primer lugar, el productor debe descartar alguna enfermedad reproductiva que se encuentre afectando al animal de manera silenciosa como la diarrea viral o la leptospirosis que principalmente ocasionan muerte fetal prematura y abortos espontáneos Se está manejando actualmente con una vacuna vacuna reproductiva Esta vacuna reproductiva se empieza en las terneras lo ideal es a los seis meses que empiece su ciclo con una vacunación a los dos meses y anualmente este animal se tiene que estar vacunando El que esté vacunado no quiere decir que esté 100% protegido simplemente es una medida de precaución en donde estadísticamente tienden a bajar los abortos pero no necesariamente voy a erradicar totalmente la enfermedad La nutrición es otro factor relevante en esta afectación Tenga en cuenta que los porcentajes de nutrientes deben ser brindados en las cantidades correctas para evitar problemas como el exceso de proteína en el rumen ocasionando un cambio en el comportamiento uterino de la vaca Lo ideal es que cada uno aprovechemos los animales que tenemos y sobre todo que si tenemos animales de alta producción podamos darles las necesidades que ellos necesitan respecto a minerales, respecto a energía y respecto a proteína que es lo que principalmente requiere un animal principalmente cuando está en lactación Haga una revisión sanitaria y reproductiva por lo menos una vez al mes en todas las hembras en edad productiva Esto le ayudará a establecer a tiempo alguna deficiencia de tipo nutricional o clínica Haga rentable su finca en un 2x3 Gracias a la ganancia de peso de 6 a 8 kilos en escasos 4 meses de vida y al rendimiento de canal de hasta un 60% Los conejos Nueva Zelanda son una de las razas cárnicas más promisorias Para desarrollar todo su potencial tanto cárnico como reproductivo tenga en cuenta las siguientes recomendaciones 1. Lleve registros del comportamiento reproductivo La coneja permanece fértil todo el año excepto los 3 días siguientes al parto Lograda la preñez, un mes basta para que la hembra tenga entre 6 a 12 conejos por camada Cada gazapo ya no necesitará de la madre a la tercera semana de vida Cada coneja está en capacidad de tener 6 partos por año 2. Suministre como mínimo 300 gramos de comida distribuidos en 6 raciones 50 gramos por kilo Los forrajes y el concentrado deben de ser ricos en aminoácidos, vitaminas y minerales como el calcio y el potasio 3. Suministre medio litro de agua al día como mínimo El consumo de agua debe ser proporcional al de sólidos El drenaje del corral es fundamental pues la humedad puede generar hongos en las patas de los conejos Aplique estos consejos y mejore los rendimientos productivos de su explotación en un 2x3 Y seguimos conociendo más temas agropecuarios esta mañana aquí en nuestro programa Vamos a desplazarnos para la finca La Maita en el municipio de La Calera departamento de Cundinamarca Allí los papicultores de la zona están haciendo uso de otras alternativas quizás un poco más amigables con el medio ambiente para controlar los insectos y estas plagas que tanto afectan al cultivo de papa La aplicación de principios ecológicos a los cultivos permite asegurar una alta calidad en los productos que consumimos ya que están libres de toxicidad Es importante reconocer el tipo de cultivo que se tiene y posteriormente identificar el tipo de plaga para controlarla La papa tiene bastantes enemigos nosotros en este momento en la finca tenemos tres variedades de papa no son grandes extensiones sino son de un cuarto de fanegá lo utilizamos básicamente para consumo de la casa de los amigos y vender algo en el pueblo Los controles de plagas mediante métodos orgánicos no pretenden eliminar por completo a los insectos pues no todos son enemigos del cultivo Existen insectos polinizadores algunos que ayudan a descomponer la materia orgánica y otros que se alimentan de los insectos dañinos Las plagas de mayor impacto en Colombia son la polilla, los trozadores, la mosca blanca, los pulgones verdes y los trips Las polillas por ejemplo si no fecunda sus huevos dentro de la papa pues se mueren los huevos Contrarresta que no siga creciendo por ejemplo la hoja negra y al trozador pues lo rechaza entonces el trozador no rompe la mata porque el trozador lo que hace es cortar la mata por debajo de la tierra entonces corta el circuito del crecimiento de la papa La implementación de insecticidas a base de plantas como el ají o el ajo es uno de los métodos artesanales usados por pequeños productores para repeler los insectos sin afectar el cultivo estos pueden utilizarse en cultivos de papa, tomate, pepino, lechuga, espinaca, acelga, rábano, perejil y cilantro Los enemigos de la papa son la gota, el trozador, la polilla básicamente Para contrarrestar estos enemigos de la papa nosotros utilizamos productos orgánicos mezclamos por decirle el ají con el ajo con el limón y también se hacen otras con el tabaco, el tabaco seco Es fundamental revisar constantemente el cultivo y fumigar para atacar las plagas que son foco de transmisión de enfermedades ya que estas se encuentran en contacto directo con alimentos que posteriormente serán ingeridos por personas hay que tener en cuenta que una plaga no controlada puede provocar desde la reducción de la eficiencia de la cosecha hasta la ruina total de la producción Lo importante es que al principio se fumigue y a medida que va creciendo la planta ir verificando que no le ataquen estos elementos y ir echándole, puede ser cada 20 días o cada mes No, se debe fumigar por encima de la planta y ojalá que no vaya a llover en las próximas horas para que el agua no le quite la fumigación a la planta eso es importante porque si no pierde la fumigación Los insecticidas naturales no solo son accesibles y amigables con el medio ambiente además contribuyen con el bolsillo y la economía del agricultor El ahorro es absolutamente grande porque estamos hablando de productos naturales que consigue fácilmente en la plaza contra los fungicidas que son productos importados y que en estos momentos están encareciendo al agricultor Es absolutamente recomendable utilizar estos productos Aprenda sobre la plaga de su cultivo y su ciclo de vida su alimentación y sus enemigos naturales Tenga en cuenta que hay una etapa en la que se puede controlar la plaga a tiempo y es eliminando los huevos antes de que nazcan los insectos Decide el momento pertinente para tomar acción y evalúe el efecto después de usar su método de control de plaga Noticias Agropecuarias La oficina de planeación y la Secretaría de Agricultura Departamental del Huila llevaron a cabo una jornada de asistencia a productores del campo en zona rural de Neiva Según informó la gobernación, el fin es avanzar con la estructuración de proyectos productivos de caña panelera, piscicultura, carne, lácteos, café y cultivos frutícolas y que la oferta institucional El Camino es la Educación llegue con todos sus programas y proyectos a los empresarios del campo para que apliquen a oportunidades de recursos y créditos a través de fondos especiales Según datos de la Federación Nacional de Cafeteros durante los primeros cinco meses de este año la producción de café en Colombia aumentó un 2% en relación al 2017 En mayo de este año las exportaciones fueron de 961.479 sacos un 15% más en comparación con los 833.873 sacos exportados en el mismo mes del 2017 La producción de café colombiano aumentó 32% en mayo de 2018 con 1.188.000 sacos frente a los 901.000 sacos reportados el año anterior Síguenos en arroba la finca de hoy Y por esta mañana finalizamos todo el contenido agropecuario aquí en la finca de hoy Recuerden que este material nosotros lo subimos a las redes sociales para que ustedes lo visualicen en cualquier momento del día porque además es muy pedagógico, muy educativo porque en cada una de esas notas siempre nuestros amigos los agricultores o productores pecuarios nos enseñan algo diferente que ellos aprenden en relación con las labores agropecuarias A ustedes gracias por habernos acompañado en esta mañana Que tengan feliz día